Y de eso depende la astucia de un buen zapatero. Tengo 23 años y soy zapatero. Puerto Rico a pie. Buscas un zapatero que no te inventes. Es un principiante como zapatero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puerto Rico a pie. En el día de hoy me dirijo al pueblo de Bayamón. Estamos precisamente cerca o en la parte de atrás del centro comercial Santa Rosa Mall. Y voy a visitar un zapatero. Pues mira, vamos a conocer a un zapatero. Se llama su negocio El Doctor de los Zapatos. Y su nombre es Onix. Y Onix nos va a mostrar todo su negocio. Para mí es súper importante porque ustedes saben que la gente últimamente no manda a arreglar los zapatos. Lo que hace es que compra un zapato nuevo. Y él pues me va a mostrar que sale mucho más económico hacerlo. Y la calidad de trabajo que él tiene. Y su propietario Onix nos va a recibir por aquí. Vamos por aquí. Puerto Rico a pie. Miren mi gente, vamos a estar durante el día aquí, Onix, Suheili y Jessy, me van a estar mostrando cómo es el proceso. Y él me va a explicar esa vena de zapatero de dónde salió. Y vamos a estar aquí, lo vamos a entrevistar a él, vamos a ver los trabajos. Y sobre todo vamos a ver su taller para que vean qué chulería este oficio. Así que seguimos por ahí. Zapateros. Este oficio se remonta a más de 15.000 años de antigüedad. Desde que los hombres de las cavernas comenzaron a protegerse los pies con cintas de cuero. Su oficio es la fabricación y la reparación del calzado. Pero sus talentos y habilidades para manejar el cuero y otros materiales los hacen maestros en la improvisación y la elegancia. Siendo definitivamente unos genios creativos. Y así vamos a conocer a Onix, el doctor de los zapatos. Veamos. Bueno, mi nombre es Onix Acosta. Soy el propietario de la zapatería, el doctor de los zapatos. Yo llevo como zapatero ahora mismo 35 años si no me equivoco, si la suma está bien correcta. Yo empecé en esto desde los 14 años, cumplido. Eso fue, yo cumplo en agosto y en agosto me pusieron a trabajar ahí. O sea, no quiere hacer nada, pues vamos a trabajar. Y fíjate, y seguía y al principio realmente te voy a ser sincero, no me gustaba. Pero yo con zapatos, apestoso, ¿verdad? Porque lamentablemente vienen muchos zapatos así. Pero fui haciéndolo y fui aprendiendo y aprendiendo muy rápido. Y hasta el sondo ahí, le doy gracias al señor que, digo, con estos zapateros, con otros los zapateros 35 años corridos. Yo no he trabajado en más nada, simplemente en esto. Mira, yo, donde yo vivía había un zapatero, o lo hay todavía porque todavía está. Y mi mamá era bien amigo de ellos, porque mi mamá le llevaba sus zapatos a él. Y él ya le pidió permiso para decir, me voy a enseñar a trabajar. Y yo comencé a trabajar con él a los 14 años. Comencé a trabajar con él. Mi familia de ninguna es zapatero. Eso fue una persona que me enseñó desde afuera. Que como quiere decir, yo soy el primero en la familia, ¿verdad? Que trabajo como zapatero. Y él fue enseñándome. Él me fue enseñando poco a poco, cogiendo experiencias. De ahí yo brinqué a otro zapatero. Y yo seguí hasta que tengo la experiencia de hoy en día. Fíjate, entonces entiendo que mi hija es la próxima que va a ser la zapatera. Porque ella es la que seguía siguiendo mis pasos. Mi hija menor, que se llamaba Sugely Torres. Sugely Acosta, ¿verdad? Y entonces, ella es la que siguió mis pasos. Lleva ya 8 años trabajando aquí, desde que soy el propietario de este negocio. Ella es mi mano derecha aquí en todo. Incluso, a veces este negocio está celoso porque hace trabajo hasta mejores que yo. Es verdad, y está el refrán de que el estudiante aprende más que el maestro. Y está hecha una, como nosotros decimos, una dura en los zapatos. Mira, mi nombre es Sugely María Acosta Torres. Soy la hija de Oni Acosta, el dueño del doctor de los zapatos. Tengo 23 años y soy zapatera. Fíjate, en los servicios hacemos de todo un poco. Pero lo más que, por lo menos para los zapatos, cambio de suela. Hombre como de mujer. Las tapitas de dama, los tacos de hombre. Brillo. Le damos tratamiento al cuero de los zapatos. Le damos champú a los zapatos también. A las tenis también le damos champú. Pintamos a los zapatos. Pintamos a los zapatos de tenis. Y mi fuerte, mi fuerte son las carteras. Carteras de diseñadores. Le hacemos los forros. Los mangos se las hacemos en cuero. He cortado carteras que son muy grandes en los botones originales. Que las son muy grandes y la persona las quiera cortar más pequeñas. Porque la encuentro muy grande. Y lo he hecho otras veces. Pregamos con las maletas. Le cambiamos las maletas. Las gomas a las maletas. Los zippers, los handers. Eso es algo que comenzamos a trabajarlo hace como unos 4 o 5 años. Por supuesto, las carteras en todo tipo las pintamos. Las cartas si las quieres cambiar de color. Igualmente con los zapatos. Damos pega. Bueno, son un montón de servicios. Pero lo más que nos cae en ese, en ese de verdad. Es lo más. Shampoo, pega, suelas. De hombre, de caballero. Que le cambiamos las suelas. Si la quiere, un ejemplo. Si el zapato es de goma, la quiere en cuero. O si quiere algún liviano. Se le pone las suelas más livianas. De buena calidad. También vienen. Y así sucesivamente. Eso es lo que se dice que lo tostamos. Pues mira, tengo este zapato. Un ejemplo que la señora, pues los trajo. Porque la suela es la que usted haya perdido. Yo dije, ya déjalo sin compromiso. A ver que podemos inventarlo. Y a mi querida hija, ¿verdad? Se le ha ocurrido ponerle esto. Esto es una sojita que la venda hasta algún tipo. Anuncio no pagado. ¿Verdad? Y esto, vamos ahora a pegarlo. Con una pegita especial que nosotros tenemos. Pegarlo en esta área. Si tú te das cuenta. ¿Quién dice que eso es un pedazo de soja? De esto se trata zapatería. De inventar. Un verdadero zapatero, eso es lo que hace. Inventar. Tú buscas un zapatero que no te invente. Es un principiante como zapatero. Pues fíjate, la zapatería para mí es un arte. Esto es algo artesanal, en otras palabras. Porque esto es reconstruir. Tú me traes algo viejo y yo te lo entrego casi nuevo. Es reconstruir. Es un arte. Pero fíjate, y lo más chévere de todo esto es que estamos constantemente creando cosas. Porque siempre nos traen casos diferentes. Los tiempos pasan, las modas pasan. Y son cosas diferentes todo el tiempo. Y de eso depende la astucia de un buen zapatero que pueda bregar con esto. Fue mi primera cartera que yo hice. Completamente en cuero. Un tipo de la que le gustan mucho las damas. La hice hace muchos años atrás. La conservo todavía de recuerdo. La he conservado de recuerdo porque fue mi primera cartera sin tener ningún tipo de experiencia en hacer cartera. Simplemente la experiencia de los muchos años que yo llevo arreglando cartera, pues me llegó a esto. Hoy en día, lamentablemente, los costos de los zapatos han subido. Las suelas han subido. Los costos de las pegadas han subido. Ya es como antes. Antes tú pegabas un zapato de dama por 6 dólares. Ya no. Ya está costando 12 dólares pegar un zapato. Ahora, la pega que yo compro es de calidad. Es una pega. El calor nada más salen 100 dólares. Que por eso también uno va a ir cobrando porque los costos van subiendo. Mucha gente, mucha gente dicen ahora mismo que es mejor botar el zapato y comerse los nuevos antes que arreglarlo. En parte tienes razón y en parte no. ¿Por qué? Muchas veces compramos un zapato de 30 a 40 dólares o 50 dólares. Y una sola de mujer está costando un precio más o menos de 20 a 25 dólares en adelante. Mucha gente, mucha gente no. Hay gente que te dicen. No, porque papi con 20 pesos dólares, 25 pesos compro más. Pero fíjate, está gastando 25 dólares más a Jeriú. Pues no se está gastando de más. Cuando por 25 dólares o 30 dólares, tú le puedes poner una suela en goma. Que es mucho mejor que la que está ahí de fábrica. La de fábrica te puede durar ¿cuánto? Dos o tres meses. Tres, cuatro meses. O se te despegan rápido. La suela que nosotros ponemos, dándole pelas, te puede durar un año. O sea que por 25 dólares que tú tengas un zapato. Que te dure un año más o hasta más. Porque si no lo usas todos los días, te pueden durar dos o tres años. Y estoy dándole si le das pelas. Pero mira, se pueden arreglar. Hace un tiempo atrás te diré que eso pasa a cada rato. Pero esta fue la última clienta que tuve. Compró un zapato cuando existía peli shoes board. Que eso es un par de años que esas tiendas ya no existen. Tiene dos pares de zapatos que realmente no los consigue por ningún lado. Y le quedan súper cómodos. Pero cuando le dije el precio al principio, se asustó. Porque le dije 90 dólares por todo lo que ella le quería arreglar. No por suela nada más. Sino porque tenía el forro dañado. Tenía plantillas dañadas. Hay que ponerle suela. Había una correa que había que hacérsela. Pues el costo le subió un montón. Ella no los quería arreglar. Yo único que le dije, te quedan cómodos. Me dice, sí, no los consigue por ningún lado. Pero mira, imagínate que los estás comprando nuevos. Y estás comprando un zapato nuevo de calidad. Pues yo me esmeré más todavía. Le puse el alzón en cuero. El forro del taco se lo puse en cuero. El piso se lo forramos en cuero. Y le puse la corredita extra por la casa. Para bregar con ella. Me costó subir un poquito más, pero para bregar con ella. Cuando ella vio sus zapatos, se quedó boba. Se quedó a todo. Y dice, wow, tengo un zapato nuevo por 90 dólares. Un zapato que le costó quizás una porquería, pero se lo convertí en un zapato bueno. Porque yo lo que hice es que utilicé el esqueleto. El esqueleto del zapato. Y se lo arreglé y le quedó. Mítido. Me tienes de clienta. Tengo dos o tres más allí. Y te espero que nunca más te los traigo. Y eso me ganó un clientito más. Pues fíjate, lo más que cae aquí, por lo menos en este tipo de zapatería, son las pegas, las tapas de mujer. Muchas veces la gente botan los zapatos porque se les despegaron. Y los botan. Cuando tiene una persona que sí, los puede arreglar. Las pegas por 12, 15, 18 dólares, hasta 35. Cuidado si hasta más, porque eso depende del zapato. Se pegan y quedan chévere. La pega que se utiliza es muy buena. Lamentablemente, pues, muchas veces lo llevan a otras zapaterías que utilizan una pega que no es correcta para el zapato para ahorrar dinero. Y ahí vienen los pruebas que se despegan y la gente, pues, coge como que... No, pues, no vale la pena pegarlo porque se despega. No. El zapato sí se puede pegar. Vienen diferentes tipos de pega para ese tipo de... Depende del tipo de zapato que traigan. Y la suela para poder pegarlo. Las tapitas de mujer. Muchas veces las mujeres no consiguen quizás esta zapatería o cerca por su área. Y botan los zapatos porque no saben si se pueden arreglar porque hoy se está levantando una generación nueva. Aquí han venido muchos jóvenes nuevos que no saben que eso se arregla. Y el costo de una tapita te sale en 7 dólares en adelante. Y el versus un zapato que te cueste 15, 20, 30, 40 dólares. Vale la pena. Y aunque el zapato va el que cueste 10 dólares. Si el zapato está bueno, pues uno lo sigue utilizando porque el uno es el que quiere sacar el jugo a ese zapato. Onix, y te pregunto. ¿Cuál es el trabajo, una anécdota que tú me puedas decir de algo que te haya pasado bien jocoso? Y quiero que me diga esa anécdota graciosa y si tienes una que ha sido, pues, difícil. ¿Verdad? Manejar. No sé si te acuerdas de alguna. Bueno, uno de los últimos trabajos que pasé me dio mucho trabajo. Y el zapato estuvo aquí varios meses. Bueno, tuvo dos o tres meses el zapato porque era para reconstruirlo completo. Y pues, la cuestión es que se lo hago el zapato, se lo reconstruyo, se lo hago súper chévere. El trabajo quedó. De hecho, la señora se fue encantado. La señora lo único que no le gustó fue... Lo único que no me gustó fue una cosa. Dice que el zapato era azul, pero que fue el color azul y lo hiciste el brown. Cosas que pasan. Cosas que pasan. O sea, para mi entender, era el brown. No, pero el de ella era azul. Ok. Porque el zapato original era azul y yo solo hice el color brown. ¿Qué te puedo decir? Cosas que pasan. Y qué situación, si has tenido alguna difícil con un cliente, no sé, que te haya faltado el respeto, ¿verdad? Entonces, mira, lamentablemente hay muchos clientes que son... ¿Cómo te puedo decir? Quizás no tienen ese tacto de hablar con uno. O sea, yo he tenido que votar gente de clientes míos, yo les he tenido que votar, lamentablemente. Yo entiendo que eso pasa en todo tipo de negocios. Siempre hay sus clientes problemáticos. Te pregunto, Onix, ¿existe alguna formación educativa para ser zapatero? ¿O esto por los últimos años se está aprendiendo, como en el caso tuyo, que fuiste autodidacta porque lo aprendiste con otra persona que sabías y te enseñó? Fíjate, lamentablemente no hay escuela de zapatero. Yo, mucha gente me han dicho que monte una escuela de zapatero porque realmente tengo la experiencia. Lo que no tengo es la paciencia para enseñar. Pero no las hay. Hay que aprender con otra persona. Lamentablemente hay que aprender con otro zapatero que esté dispuesto a enseñar. Yo he tenido que hacerlo. He tenido que tener paciencia, ¿verdad? Y tener que ver con eso porque no todo el mundo tiene las mismas facilidades y la misma... Ver con zapatos manualmente. Porque esto es artesanía. Esto es artesanía. Y he tenido que enseñar. He tenido que enseñar porque no hay zapatero. Ores, y te pregunto, ¿existen muchos zapateros en Puerto Rico? Fíjate, en Puerto Rico hoy en día yo diría que hay como unas 15 zapaterías. 15, 20 zapaterías a nivel de Puerto Rico entero. No era como antes. Antes en Bayamón Namá había 25 zapaterías. Estamos hablando que básicamente están extintos. Están extintos. Estamos extintos porque lamentablemente los hijos que se han ido levantando lo han tenido que seguir con el negocio de su papá o el mismo trabajo de su papá. No a todos los jóvenes les gusta, lamentablemente, trabajar con zapatos. Pero esto es una cosa, esto es un tipo de negocio que si lo sabes trabajar no es que te vuelva rico, pues no te vas a volver rico. Pero puedes vivir cómodo. Zapateros son artistas talabarteros y genios creativos que te hacen preservar tu calzado. Onis Acosta y su hija Suheili son los médicos de la zapatería el doctor de los zapatos. Al verlos trabajar su taller, definitivamente su especialidad sería la cirugía estética. En mi visita pude apreciar el dinamismo y la creatividad de ambos, pero sobre todo el compromiso social y calor humano para con sus clientes. Su orgullo y realización se ven plasmados con esmero a la entrega de cada trabajo. Luego de mi visita a esta zapatería me veo obligado tanto moral y económicamente a utilizar sus servicios. Que van más allá de un simple reacondicionamiento de zapatos es simplemente una pasión al servicio. Pues mira, realmente nos puede conseguir por Facebook. En Facebook nos consigue como el doctor de los zapatos Bayamón. En Instagram nos consigue como doctor zapatos y nos puede conseguir en la calle 1 en la organización Santa Rosa en Bayamón. Pueden llamar, pueden contactarnos al 787-787-3410. También nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp al mismo número. Bueno mi gente y acabamos de salir de la zapatería Onyx. Tremenda experiencia. Mis padres visitaban zapatería. Ustedes saben que antes la gente pues llevaba todas sus cositas arregladas a la zapatería. Ahora pues últimamente ustedes saben que muchas personas pues ya no las utilizan. Pero la experiencia fue bien grata. aprendí un montón con Onyx y su hija allí que es zapatera también. Está ahí siguiendo la sangre de zapatero y aprendí un montón de los procesos, los costos ¿verdad? Y como quiera vale la pena si usted tiene un zapato de buena calidad cualquiera pues hacer ¿verdad? Que le dure más tiempo o lo quieres reparar de verdad que vale la pena. No le puedo decir un zapato de bajo costo de estos que son plásticos pero aún así ellos los arreglan también pero un zapato en cuero o vela fino pues mire tienen una alternativa para arreglarlo y créanme que los precios de ellos son módicos son extremadamente módicos así que yo los he solto que si están en el área de Bayamón o ya tienen un número de teléfono de Onyx y su ubicación y sus redes sociales que se comunican con él y nada le envía los zapatos él me dice que hasta hace envíos por correo y él repara cartera él hace cartera es increíble de verdad que pasé tremenda experiencia con la zapatería el doctor de los zapatos así que nada sería todo por el día de hoy y nada sigue los vídeos de Puerto Rico a pie bye bye y y y y y y y y